en la ampliación de noticias y lo habíamos adelantado al inicio del programa y realmente hoy es un día muy especial para toda la familia de RPP. Hace un año, un día como hoy, partió nuestro fundador Manuel Delgado Parker y si hay que definir a través de palabras toda su trayectoria y su entrega, podemos hablar de respeto, de amabilidad, de su amor por el Perú, como bien lo ha señalado Fernando Carballo, por su lucha por la pluralidad. En fin, una serie de conceptos que son parte del espíritu que permanece en RPP. Pero seamos parte de este homenaje. Hay que mirar el horizonte más arriba, yo también creo en eso. Por eso creo que las circunstancias que vive ahora el Perú son circunstancias críticas, pero necesarias y hay muestras de que sí se pueden hacer cosas. Estas son quizás las palabras que mejor definan el pensamiento de don Manuel Delgado Parker, broadcaster peruano y fundador del Grupo RPP. Un visionario que partió a un plano superior hace un año tras dejar un inmenso legado a sus herederos y al país reflejado en RPP Noticias. Así es como hace un año dimos a conocer la noticia de su partida. La familia del Grupo RPP tiene el penoso deber de comunicar el sensible fallecimiento el día de hoy de nuestro fundador Manuel Delgado Parker, quien con esfuerzo, compromiso y dedicación lideró el desarrollo de la radiodifusión en el Perú. Continuaremos trabajando por llevar adelante su sueño, el de integrar al país y promover el progreso de los peruanos. Lima, 16 de septiembre del año 2019. Parece que fuera ayer, cuando el 7 de octubre de 1963, un joven Manuel empezó con mucha ilusión la aventura de apostar por un medio de comunicación que uniera a todo el país y se escuchara por primera vez la voz del Perú en los sitios más recónditos. Tenía 33 años cuando Radioprogramas del Perú, hoy RPP, vio la luz desde un pequeño local en el centro de Lima. ¿Cómo olvidar las ilusiones iniciadas en ese pequeño local del Girón Cusco en Lima? Una primera historia en que los programas más saltantes estaban constituidos por novelas, por historias de fantasía. Y una segunda etapa en donde ingresamos al maravilloso mundo de la información y comenzamos a tratar las historias, pero las historias reales, las historias de la vida nacional. Ese nuevo tipo de periodismo radial, poniéndolo mejor de sí, siguiendo los pasos de su padre, Genaro Delgado Brandt, revolucionó el concepto que se tenía de hacer radio en el Perú. Como lo recuerda Denis Vargas Marín, director de RPP, desde 1979 hasta 1985. A inicios de los 80, RPP Noticias se convertiría en la primera radio periodística noticiosa y rápidamente escaló al primer lugar de sintonía. Es así que programas pioneros como Ampliación de Noticias, Enfoque de los Sábados y La Rotativa del Aire siguen ocupando el primer lugar de las preferencias de la audiencia 40 años después, sumado, por supuesto, a las exigencias tecnológicas que don Manuel nunca descuidó, como lo cuenta Guido Lombardi, periodista que contribuyó en el crecimiento de esta casa radial. Yo recuerdo su alegría casi juvenil con los últimos avances de la tecnología, a los que siempre estaba atentos y que siempre puso al servicio del fortalecimiento de un medio de comunicación como RPP o Radioprograma del Perú. Para don Manuel, la experiencia y la juventud tenían que ir necesariamente unidas de la mano. Es así como se rodeó de los mejores talentos de la prensa nacional, como David Odría, Miguel Humberto Aguirre, Humberto Martínez Morosini, José María Chema Salcedo, quienes en su momento guiaron a jóvenes egresados de facultades de periodismo y comunicación y que hoy son el rostro de la radio. Con cierta audacia, creatividad y mucho esfuerzo, desde un principio pudimos convocar a los mejores talentos de todas las áreas de la comunicación radial y de todos los tiempos, los de ayer y los de hoy, creando los contenidos que nos han permitido un espacio en el corazón de nuestros compatriotas. Al respecto, la periodista Mónica Delta recuerda las numerosas oportunidades que los jóvenes periodistas recibieron de don Manuel entre quienes se encontraba. Yo siempre he agradecido en alguien como Manuel Delgado Parker, que no solamente instituyó, digamos, una forma distinta de radio en nuestro país, sino que además promovió todas las libertades en los periodistas jóvenes para dar a conocer con argumentación necesaria las noticias y las informaciones para que finalmente el público pueda formarse una opinión. Para Raúl Vargas, exdirector de noticias de RPP y por muchos años conductor de ampliación de noticias, el secreto del éxito y crecimiento de RPP estaba en la confianza, la alegría y el fervor que don Manuel le ponía a las cosas. Todo eso explica, por ejemplo, el crecimiento y desarrollo de radioprogramas, que es más que un desafío solamente técnico, un desafío que tiene que ver con el destino de la información, con la concesión de la sociedad que se tiene y con el desafío de ser efectivamente un agente de servicio, de desarrollo, de fraternidad. Más allá del talento intelectual y creativo del plantel de periodistas, conductores, reporteros, productores, personal administrativo, choferes y todos los integrantes de la familia de RPP, estaba ese espíritu de amor y respeto hacia la radio que don Manuel supo impregnar y transmitir a través de sus actos, como lo recuerda Regina Alcover, actriz y conductora de Radio Felicidad. Él nos enseñó a amar la radio. Manuel era tan luchador por este lugar, por esas primeras cabinas que conocimos en esa calle, en Abancay. Luego teníamos en Alejandro Tirado, cuando él se empeñó en que la radio no iba a morir nunca. Entonces eso nos concientizó a toditos y su pasión por lo que hacía. Esa pasión se refleja ahora en todo el país, en las ciudades donde RPP tiene sus emisoras con transmisión a nivel nacional, recogiendo las necesidades, vivencias y anhelos de la gente, buscando integrarla con la variedad de sus contenidos en sus 24 horas de programación ininterrumpida, contribuyendo así a un país mejor. El periodista Fernando Carballo lo explica de esta manera. El Perú le debe a Manuel Delgado Parker la creación de una radio que nos informa y nos comunica. Al hacerlo, consolida nuestra pertenencia común al Perú. RPP ha contribuido desde 1963 a que nuestro país sea más cohesionado, es decir, a reconocer que lo que le pasa a unos nos concierne a todos. Por eso apostó visionariamente a la proximidad con la población y al seguimiento constante de la verdad que nos hace libres. Una verdad que traspasó fronteras y convierte a RPP en la radio del futuro. En una sola voz noticiosa al alcance de todos desde sus diversas plataformas informativas de radio, televisión, web, dispositivos electrónicos. Comprometida en actividades de responsabilidad social con una agenda informativa que marca la pauta del quehacer político nacional y busca mejorar la calidad de vida de las personas con sus temas de cultura, salud y educación. Una radio que está siempre en la vanguardia. Estamos encaminados a ser un país sumamente líder en América. Yo le tengo gran y plena y absoluta confianza al futuro. Creo que la genialidad y la inventiva de los peruanos es muy grande y que las ganas y la calidad de la gran mayoría de gente es tan buena que vamos confiados hacia un destino superior. Podemos decir que don Manuel no ha partido, pues el sueño que tuvo desde muy joven de unir a todo el Perú en una sola voz se perpetúa en sus hijos y el grupo humano que formó. Hemos construido un lugar de encuentro para millones de personas que día y noche siguen nuestras transmisiones. En este espacio de encuentro hay cordialidad ante todo público, respeto a las múltiples voces y vivencias y principalmente culto a la verdad. Te pedimos, Señor, que estos valores se afirmen en el tiempo y tengan como objetivo de fondo la búsqueda del bien común en nuestra querida patria. Que así sea, don Manuel, su legado está hoy más vivo y presente que nunca. Bueno, yo me quedo con esa frase de Manuel Delgado Parker en la búsqueda del bien común. Y allí, en realidad, se encaja toda la intención a nivel, digamos, no solamente periodístico, sino de buscar que tener esta conexión con la ciudadanía. Yo me imagino que ustedes, Fernando Carlos, que también han estado durante muchísimos años acompañando el espíritu y la claridad de ideas de Manuel Delgado, tienen algo que señalar antes de irnos a la pausa. Sí, Carlos, ya lo habías dicho tú, ¿no? Desde practicante, ¿no? Y te trataba como a un periodista en pleno. Con mucha amabilidad, con mucho respeto. Siempre, no sé si pasó con ustedes, pero siempre trataba de usted. Eso es lo que me llamaba la atención. Pero yo destaco la frase de Regina Alcover cuando dice que don Manuel nos enseñó a amar la radio, ¿no? Y la verdad que eso se vio reflejado en su trabajo y en el impulso que le dio justamente a RPP para que llegue a ser lo que es ahora, ¿no? Y la confianza que tenía, por supuesto, en el futuro. La radio siempre va a estar, nos decía. Bueno, y además, en un momento como este, importante una reflexión que esté en un nivel muchísimo más amplio de la discusión y la coyuntura. Buscando lo que la ciudadanía en este momento requiere, necesita como información, ahí estamos, a través de RPP, que sigue siendo la voz del Perú. Vamos a una pausa. Sí, Fernando. Mónica, permíteme decir algo que fue destacado por Guido Lombardi, que vivió la gran transición justamente acá, que es la curiosidad juvenil, la apertura de espíritu hacia las nuevas tecnologías. Comprendía que la voz humana y que la inteligencia humana necesita para ser difundida una tecnología que cambia siempre. Y nosotros lo sabemos muy bien, puesto que después de su partida hemos tenido que adaptarnos a trabajar a la distancia. Y para eso, utilizar nuevas tecnologías que nos hacen refunfuñar a veces, pero que sabemos que sin ellas no podíamos estar... Sobre todo a lo de nuestra generación. Sí, sí, sí. Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos.